¿Quieres ser parte de una experiencia musical transformadora? Súmate a la Escuela Popular de Artes y participa de clases de instrumentos, conjuntos musicales, presentaciones en vivo y mucho más. Tenemos clases de flauta traversa, vientos andinos, marimba, percusé latinoamericana, trompeta, saxofón, viola, chelo, contrabajo, guitarra acústica y eléctrica, entre otros. Disfruta de una experiencia única en la vida y comparte la pasión de la música con una comunidad activa e inclusiva. Si no tienes instrumentos, no te preocupes, acá te los facilitamos. También contamos con programas de becas para que la música y el arte estén al alcance de todas las personas. Te esperamos en la EPA, una escuela con más de 25 años de historia entregando educación artística de calidad a la comunidad, en el corazón de Villa Independencia, Viña del Mar. Para más información, consulta nuestras redes sociales o visita escuelapopulardeartes.cl Porque la música nos une y nos fortalece. Anímate y súmate a la EPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!